Que el Dios Todopoderoso les colme de bendiciones a todos nuestros seguidores de corazón, paz y amor, felicidades en sus fiestas. Llegó diciembre, último mes del año, colmado de entusiasmo, aquí en la tierra mía, alegre están los que regresan de afuera, a su querida tierra a compartir con alegría. Música Que sean felices en este fin de año, y en año nuevo también Dios los bendiga. Música Que sean felices en este fin de año, y en año nuevo también Dios los bendiga. Hoy los tíndicos olvidaron un mal pasado, dejando atrás los rencores y la intriga. Hoy los tíndicos olvidaron un mal pasado, dejando atrás los rencores y la intriga. Música De conciliaciones, de pocas de amores, que lindo es diciembre, que bonito es fin de año. Música Que haya mis perdones, y que nadie llore, esto es lo que quiero para todos mis paisanos. Música Música Yo sé que hay gente que se preocupa tanto, y hasta le casan ya, cuando llegan las navidades. Y otros se alegran porque no tienen quebranto, para rantear con vallenato, junto con sus familiares. Música Y en la finca el trío, para los guangoneros, para Dios. Música Que en los hogares haya muchos regalos, para que los niños sonrean con alegría. Y con tu padre puedan darte un fuerte abrazo, para que reine la paz, el amor de la familia. Música Y con tu padre puedan darte un fuerte abrazo, para que reine la paz, el amor de la familia. Música 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 Que haya mil perdones, y que nadie llore, esto es lo que quiero para todos mis paisanos. Música Que haya mil perdones, y que nadie llore, esto es lo que quiero para todos mis paisanos. Música Música